La investigadora de la Universidad de Atacama y experta en riego geológico y recursos hídricos, la doctora Tatiana Izquierdo, fue invitada al seminario Atacama Resiliente, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, para exponer sobre el tema desde una perspectiva científica. Aportando desde la Academia y la Ciencia una mirada sobre la resiliencia de la infraestructura de la región ante catástrofes naturales, la doctora Tatiana Izquierdo, investigadora de la Universidad de Atacama y experta en riesgo geológico y recursos hídricos, participó en la segunda versión del seminario Infraestructura Crítica para el Desarrollo Atacama Resiliente, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. En el evento se destacó la necesidad que tiene Atacama de contar con una infraestructura y preparación para enfrentar de mejor forma catástrofes como la ocurrida el 25 de marzo de 2015. En su presentación, la doctora Izquierdo ayudó a entender cómo la región ha enfrentado los eventos aluvionales a lo largo de su historia, haciendo un repaso de cómo esos efectos han tenido como consecuencia respuestas institucionales y diferentes obras de mitigación. La idea es ver que hasta ahora hemos sido reactivos y hemos tardado bastante en responder a esos eventos, pero que a partir de ahora ojalá podamos ser un poco más proactivos y ya sabiendo y habiendo identificado cuál es el problema, seamos capaces de ser más resilientes. La realidad es que la historia de la región lo que muestra es que ha habido un montón de eventos donde la gente, la sociedad ha pedido esas obras, ha pedido esa adaptación para futuros eventos y esa respuesta no ha llegado y no ha llegado hasta ahora. En ese contexto, la jornada contó también con la participación del director de CLAPES UC y ex ministro de Minería y Obras Públicas, Hernández Solminiak, así como del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Copiapó, Carlos Aguirre. Cada región tiene que tratar de levantar sus necesidades y la forma de diseñarla, eso ya depende de cómo se haga y el conocimiento es internacional, así que eso puede ser tan variable, pero las necesidades, para mi gusto, tienen que nacer de cada uno de los puntos que requieren esa infraestructura. Que no se olvide la comunidad, la autoridad, la universidad, nosotros como Cámara, no tenemos que olvidar una hoja de ruta que tenemos que tener como región, que es preocuparnos de que los proyectos de infraestructura resiliente eventualmente se concreten. Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que la Cámara Chilena de la Construcción invita a un investigador de la Universidad de Atacama a exponer a este evento, estrechando la colaboración en riesgo geológico que está entregando esta Casa de Estudios tanto a nivel del sector público como del sector privado.